Y dice... Te di todo mi amor entre tanta pasión Has abierto las puertas de mi corazón Fue una gran aventura, una hermosa locura Porque juntos tocamos el cielo Te di todo mi amor entre tanta pasión Has abierto las puertas de mi corazón Fue una gran aventura, una hermosa locura Una historia sin miedo ¡Cuánto! ¡Chino! 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 Mira, mira cómo el nego no está Que esa canción es de ella No, es que esto es verdad Esa canción es cuando ella era solista No de Pandora ¡Ándale! Y la canta en... ¡Ah, no! ¡Vámonos! 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 ¡Niña de Versace! ¡No quitan nada! Y la canta en todos los shows de Pandora ¡Ay, qué bonito! ¡Claro! Oye, es su rona ¡Vámonos! Estoy muy bonito Isabel ¡Gracias!